de la ciudad de Bogotá. Saludo con mucho gusto al doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia, gabinete, gabinete de análisis legislativo y político, colaborador en este espacio de noticias. Luis Carlos, ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Pepe, muy buenas tardes. Te quiero traer con el público un tema que 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 ha que ha hecho polémica, incluso porque ha ido a dar a incluso a la conferencia mañanera con Andrés Manuel López Obrador, el tema del partido Encuentro Social, al que el tribunal electoral le quitó el registro, si no mal recuerdo, el día doce de septiembre. Así es. Del año pasado. Así es. Porque no alcanzó los votos suficientes. Así es. La constitución y la ley dicen muy claramente que para mantener el registro, requieres obtener tres por ciento de la votación nacional en alguna elección, presidente, senador o diputado. Bueno. Es muy claro. No hay interpretación. O los obtienes o no los obtienes. El partido Encuentro Social obtuvo dos punto setenta y ocho por ciento de la votación para presidente, dos punto cinco para senadores y dos punto cuarenta y tres para diputados. Es decir, no obtuvo el tres por ciento en ninguna elección nacional. Si hubiera obtenido un tres por ciento o algo más en la de diputados, por ejemplo, no hubiera perdido el registro. La que fuera, con que en una de las tres obtengas tres o más de tres, mantienes tu registro. Que no fue el caso. Que no fue el caso. Por eso el tribunal se lo quitó. El INE, en septiembre pasado. El INE dijo. Recomendó, sí. No, no recomendó. Dijo, este partido perdió su registro porque eso dice la ley. Ahora se van al tribunal. Ya lo había hecho, por cierto, con el partido de una valianza, por la misma razón. Y ese mismo día. El partido de una valianza ya no existe porque el tribunal ratificó que no había obtenido el número suficiente de votos. Ahora bien, ahora sucede que este partido político va al tribunal y le dice dos cosas. La primera es contaron mal los votos. Bueno, pues la verdad es que yo creo que el INE contó bien los votos y no solo eso. El tribunal electoral recontó el sesenta por ciento de las casillas y no hubo variación de tal forma que lo hizo no por el mandato del PES sino por una serie de juicios que se promovieron y sin se se recontó mucho y no hay ningún indicio de que se han contado mal. La tendencia no marca que hubiera rebasado el tres por ciento. Así es. Entonces el PES dice un segundo argumento que es que dice que tiene una representatividad legislativa significativa. El PES inició y obtuvo cincuenta y seis diputados y ocho senadores y entonces el PES dice cincuenta y seis diputados son el once punto dos por ciento de la Cámara de Diputados siendo esta de quinientos y ocho senadores representan el seis punto veinticinco del total de la Cámara Alta y luego entonces dice tengo representatividad legislativa luego entonces de manera implícita merezco tener el registro como partido político. Eso dice el PES en su argumentación y entonces hay un proyecto de un magistrado de la sala superior del tribunal electoral que toma esta idea y está proponiendo según se ha comentado según ha salido en los medios que efectivamente al PES hay que mantener el registro porque ha tenido una representación significativa. En mi opinión Pepe la constitución es muy clara o tienes el tres por ciento de la votación nacional emitida se llama votación válida emitida o no los tienes. ¿Cuántos diputados tienes? Es otra consideración diferente que la constitución no analiza y te voy a decir en el caso del PES por qué tiene tantos diputados. Tiene cincuenta y seis diputados. El PES fue en coalición con Morena y con el Partido del Trabajo. Trescientos diputados de mayoría. El convenio de coalición dijo Morena pone ciento cincuenta, el PT setenta y cinco y el PES setenta y cinco. Entonces, si tú Pepe eras candidato del PES, aparecías en el logotipo de Morena, en el logotipo del PT y en el logotipo del PES. La mayor parte de la gente que vota por PT, aunque haya sido postulado por el PES, lo hizo a través de Morena, es decir, Morena jaló muchísimos votos hacia el PT y hacia el PES por la fuerza de Morena y de López Obrador. Y gracias a eso, el PES logra ganar muchos diputados, pero no porque haya votado por el emblema del PES, porque reitero, por el emblema del PES votaron dos punto cinco por ciento de los votantes. Pero ganó muchos diputados porque algunos diputados ganaron por la vía de Morena porque iban en coalición. Y entonces hoy el PES y el Tribunal Electoral, algunos magistrados argumentan que como tienen muchos diputados debe mantener el registro. En mi opinión, no se sostiene esto, porque además, desde el primero de septiembre que inició la legislatura, de los cincuenta y seis diputados que tenía, se le han empezado ahí, y ahí, y ahí. Hablo de a Morena. A Morena principalmente. O independientes. Porque muchos diputados que postuló el PES se reganen a gente de Morena. Prestados. Prestados. Entonces, si tú dices que que el PES tiene muchos diputados y que esa es una vía de representatividad, entonces ¿por qué esos diputados se salieron del PES y se fueron a Morena? Entonces, desde mi punto de vista, este argumento no se sostiene, la constitución es muy clara, el PES se benefició de una coalición y es válido, así está la legislación, pero pensar que por ir a una coalición, eso significa que tú tienes fuerza propia, me parece que es otro argumento. Ahora, te lo pongo al revés, el PES es un partido aliado de Morena, el partido en el poder. Así es. Y es un partido aliado políticamente del partido del trabajo. Aliado no es que coincidan ideológicamente, son los extremos, son las antípodas, pues. Así es. Pero para efectos aritmético, matemático, políticos, son aliados. Así es. Muy bien. Ahora le ha salpicado esto al presidente diciendo, ya sabes, a los corrillos, en las cañerías de la política, claro, quiere rescatar al PES, porque es un partido que apoyó a López Obrador, y López Obrador lo quiere, lo quiere rescatar. ¿Qué dice López Obrador sobre esto? Lo pongo para que lo escuchemos y lo comentamos. El gobierno no tiene sindicatos, el gobierno no tiene partido. Estoy riendo porque es como una porra grosera de los cumbres. Este, el gobierno no tiene ningún grupo de interés creado. El gobierno gobierno solamente tiene un amo, que es el pueblo de México. No opino porque eso es un asunto de otra instancia. No habrá presión. No nos corresponde. No vamos a presionar a nadie. Es lo que dijo el presidente hoy en la mañana. Hasta ahí llegó ya el asunto. Bueno, yo no conozco las motivaciones de quienes proponen mantener el registro del PES, ni voy a entrar en esa especulación. Lo que sí sé es que esta propuesta de mantener el registro del PES es violatoria de la constitución. No hay ni pies ni cabeza en interpretar que como tiene diputados que representan más del tres por ciento luego entonces eso es muy cuestionable. No tiene lógica jurídica y no se vale estas interpretaciones de un de una representación implícita. Y dos, si ratifican el registro, entonces va a surgir la especulación de que es porque quieren quedar bien con el gobierno. Con el presidente. Ya ocurrió esto cuando le perdonaron a Morena una multa que le habían puesto el INE por un fideicomiso. Ya ocurrió el año pasado cuando le dieron el registro al bronco cuando no reúne a los requisitos y en aquella época dijeron el tribunal electoral quiere ayudar al gobierno y al PRI. Entonces obviamente cuando tú emites una sentencia violatoria de la constitución o con una interpretación tan laxa y tan extraña se da lugar a que la gente lo cuestione. Yo creo que esto no ayuda ni al presidente porque al presidente lo van a dañar porque van a decir que está presionando. Yo creo que no ayuda al sistema de partidos, yo creo que genera incertidumbre, yo creo que no ayuda a nadie. Este, si el PES no obtuvo el registro porque no obtuvo la votación debe perderlo. Por cierto, su presidente, que ahora es delegado del presidente en el estado de Morelos, ya dijo que si ellos pierden el registro van a lanzarse a formar un nuevo partido. Es decir, ya lanzaron una solicitud de acceso al sistema partido. Ese es el camino que le queda legalmente. Sí, como nueva alianza que va a solicitar una nuevamente hacer el registro. Yo creo que esa es la vía. Debo recordar que el partido del trabajo, por cierto, en dos mil quince perdió el registro porque obtuvo el dos punto noventa y tantos por ciento de la votación. Se quedó una décima. Y por una cuestión muy extraña, sumamente extraña que se adjudica al gobierno del presidente Peña Nieto y a su secretario de gobernación. Fíjate lo que estoy diciendo, eh. Eh, se anuló una elección extraordinaria en el primer distrito de Aguascalientes. Se repitió la elección y curiosamente el partido del trabajo obtuvo muchísimos votos y se comentó que el PRI, que el PRD habrían sido parte de una negociación colectiva para que el PT mantuviera su registro. El hecho es que habiendo perdido el registro, lo mantuvo. Y estas cosas, Pepe, no ayudan en nada a la certeza del sistema electoral mexicano. Te agradecemos mucho, Luis Carlos. Gracias, Pepe. Gracias. El doctor Luis Carlos Ugalde, director de Integralia, Gabinete de Análisis Legislativo, Político y Electoral, por supuesto, su experiencia. Él fue, en su momento, presidente, consejero del Instituto Electoral, cuando todavía se llamaba Instituto Federal Electoral. Gracias.